vamos a ver quién le saca más puño verdad quien saca más potencial mira la wifi trainer pues es de distancia y el ryu es close combatler si nos vamos a ver quién gana este neutral porque el consac en neutral para que hay dos factores importantes que vamos a ver el primero va a ser que nadie conoce cómo juega wifi trainer o sea nadie sabe aquí cómo se juega con wifi trainer y la otra es que está muy ligera y ryu se la va a llevar como en 50 60 un buen shoryuken se va ten ganó hoy te sigues en losers le recordamos a los jugadores que no se retire o no más aquí y luego baja yars no yars contra fish en esta tele listo ya cuando quieran a lord hace que sega no hace que 2-0 listo chicos vamos a empezar empieza la match va a empezar ryu eso nunca la he visto eh la primera vez que veo isa contra contra chegar si yo tampoco la he visto todo puede pasar aquí por primera vez en historia un día previo a grizzlemania mañana es grizzlemania para todos los fans como yo de la w w w w w e de acuerdo de acuerdo vamos a empezar madre mía willy madre mía chaval pero que si vamos a empezar la match ok no tranquilos amigos tranquilos y aquí empieza shegar fuerte eh con sus combos ahí espaciándose muy bien y saías en dos golpes eh ajá lo emparejó está muy parejo no está muy parejo este neutral y aquí shegar con los jabs muy bien ahí cayendo cancelando el ataque combos combos básicos pero pues ay mira se volteó uuuh 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 si le daba que crece si la ha metido eh chaval que la ha metido uuuh y vamos a ver si cierra con el chubuken como dijimos ok de acuerdo es que bien es uy bueno isa no se queda trasero no se está recuperando si tampoco vamos a decir de que ah no fíjate que o sea está muy parejo en porcentajes pero vamos a aclarar que ryu puede hacer eso muchas veces no le pegó el fuerte eh no le pegó el fuerte uuuh no ahí está muy bien el top 128 nacional top 128 nacional contra un jugado y la estrella llega si llega si llega a los 3 debe decir no llega pero es que el tatsumaki sepukiaku si y que buena neutral eh fíjate que no no puedo decir mucho de wifit porque no como no como oh sus hitboxes pero creo que el upper mata verdad si y también el como se llama el up oh ahí se fue buenísima buenísima toma de decisiones para no arriesgarse a fallar un 3 si muy bien llegar concentrado la primera sangre oh y aparte que me sorprendió que se muriera tan temprano lo que lo que a mi me hace increíble son los combos sencillos pero como va acumulando el daño si hay como cancela el neutral leer para seguir con sus combos oh y que bien se usó el vaya el crouching si de ryu a ver iza como cierra ese stock eh oh regresando muy inteligente ahí shegar si esta tomando muy buen oh si se fue si es lo que decíamos shegar 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 se la esta rifando como con las maquinas de su trabajo no de su maquina no shegar 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 lo que acabo de ver shegar wey fue una fue disciplina pura wey si osea fue combos sencillos al golpe no pero ok 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 perfecto de acuerdo lo admito está bien vamos a ver ahí ehh 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 ok aquí va a empezar la match ehh 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 le estropeo creo que si se iba estaba muerto estaba muerto bueno ahora la lo que el juego anterior paso es que toda la la ventaja uuuh wow es eso es un upper se fue Lo que pasa es que te acuerdas el juego pasado que toda la delantera le tuvo shegar todo el juego se va al revés Issa se adaptó Issa es el que trae la ventaja pero más importante aún vamos a ver cómo sabe llevar ese stock que tiene la ventaja si no se desespera pero después de todo es el que tiene la ventaja porque tiene ataques de larga distancia si Ryu con ataques de distancia hay que bueno el down smash neutral airbacker muy bien porque esto lo mantiene en el aire que buena leída estuvo muy buena ahí esperando el dodge puse a hacerla de nuevo pero ya no le dio oye Chaga está tomando muy buenos ataques si está tomando muy buenas sesiones pero está batallando para tomar el kill ok ahí lo leyó muy bien pero le falló si lo mató si ya sabemos que muchos ataques de Ryu pueden matar Ryu con rage aguas es como un locario con rage bueno en este caso si mata en este caso si porque Wifi Trainer es muy delgada muy ligera muy 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 fit muy fit exacto muy fitness para los de México que no saben inglés fit significa saludable exacto saludos a TFY saludos a TFY saludos a TFY que le dicen la influencia al DI por favor hermano por favor amigos estamos en el siglo 21 no ya se van a graduar de mecatrónica y no pueden decir DI o sea por favor uy ya se va ya se va cuidado eh Isa ya se va con cualquier ataque con cualquier con cualquier besito con cualquier besito y lo leyó lo esperó lo esperó muy bien si es que nomás tenía tres opciones dar los golpecitos de pataleado si rodar a un lado o quedarse ahí Isa esperó el tiempo perfecto para que nomás tuviera dos opciones las de pataleado o chingarlo si y decidió la correcta esports carnal chingar para los que no saben en inglés es como fuck 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 así F U F U F es la familia U es la unión tú y yo F es el fuego para incendiar toda la ciudad U es uranio bomba N es no deje sobrevivientes pero bueno aquí volviendo a la match Isa tiene la ventaja en cuanto a porcentaje oye es que Isa ya se recuperó de lo que nos escuchó WALKER ay le doy un corazón a WALKER todos WALKER es el WALKER acaba de llegar uno de los jugadores más queridos una leyenda viviente es el primer jugador a entrar al salón de la fama de acuerdo 112 por 142 ok ok creo que con un backer de wifi ya se va uy uy que buen daño otro más eh otro Shoryuken y ya se va definitivamente ok ahí muy bien Alejandro de Lech diciéndole quítate no me estés molestando déjame llegar a gusto ahí con el grab forzó el salto pero no punishó ese salto todo forzado uy vamos ahí los dos están ya en porcentajes peligrosos uy qué buen uy qué buen ah guardó muy bien ese salto qué buena reacción por parte de Shegar ahí puede castigar no ok el backer no a ver si se poncha quiero ver que se ponche ok vamos a ver uy qué buen lo esquivó muy bien lo esquivó muy bien muy buena reacción ahí por parte de Shegar oh que yo we got Shoryuken sí intangible desde el frame 1 creo que fue el bait no sí muy buen bait muy buen bait ahí por parte de Shegar y Shegar tiene la ventaja oh ah yo pensé que iba por Spike ok el backer ya se iba muy muy buena reacción se felicita ay espérate nos va a saludar ok perdón me pongo nervioso cuando viene ok ok sabes que le falló el tilt más fuerte ok sí ese está muy pareja esta match está muy pareja uy y qué bueno que la pusimos en stream muy buena porque sí uy pega a los dos lados esa bomba pega a los dos lados tío ok muy buen trade ahí los dos 74 Isa le quita más daño se pone en la delantera pero recordemos lo que decíamos anteriormente el Rage sí vamos a ver Shegar ahí es muy bueno con ese up smash le da muy buena utilidad al off smash le da muy buena utilidad el upper ya están en porcentajes muy altos oh ok no buen día ahí por parte de Shegar oh se están arriesgando demasiado carnal se están demasiado ok le dio para afuera cuidado ahí Isa qué decisión qué decisión ok ok no uy para arriba regresó muy bien regresando oh ahí le pega 149 150 ya tiene todo el Rage vamos a ver golpe gana cualquier golpecito golpe gana es lo que yo pienso ok uy los dos y Shegar se lo llevó está corriendo no es cierto amigos no es cierto no es cierto no pero se quitó la camiseta muy bien ganó el pop-up de Shegar no es cierto amigos no es cierto todavía Dragon Ball por Google por si quieres sí ahí